No me canso de repetir que yo no sé nada de economía. Hay gente que me para y me dice, ay, don Leopoldo, qué humilde que es usted. Yo sí, muy humilde, pero no sé nada. Lo que pasa es que yo y tú, y tú, y tú, estamos hablando de economía todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Mirad, cuando me despierto y haciendo la luz, estoy hablando de economía. Cuando abro mi foda ducha, estoy hablando de economía. Y hablo de economía cuando leo el periódico, cuando caliento el café con leche para el desayuno y hasta cuando salgo con Helmut para pasar por el parque que es cerca de mi casa. Porque todo cuesta, todo es fruto de un esfuerzo, todo se usa, todo se gasta. Y seamos realistas. Entre el IRPF, el BCE, el FMI, el TAE, los subprime, nos vamos a volver locos. Aquí no hay quien se aclare. La economía está tan presente en nuestras vidas que no estaría mal que intentásemos comprenderla un poco, ¿no creéis? Por eso he escrito este libro, Cómo funciona la economía para Damis. Porque la economía debe ser fácil, sencilla y clara de entender. Y si al entenderla un poco, mejoramos nuestra forma de vivir, fenomenal. Eso es cómo funciona la economía para Damis. El libro que yo me compraría para saber de economía. ¿Qué tal estás? ¿Tú ya sabes de economía? Ya te voy a explicar. Vamos a ver tú. Dice ver.